Caminos en el cielo, misterios en el mar, y las sombras del desvelo, que me vienen a sediar, si preces que se mecen al viento nocturnal, y vibrando en un órgano, un preludio sin final, entre mis sueños te veo, a mi lado otra vez, tu rostro tan sereno, con su blanca palidez, estrellas que se apagan, palomas que se van, pensamientos que divagan, y siempre aquel refrán, que suena en mis oídos, con la fuerza de obsesión, y llorando con el órgano, está mi corazón, entre mis sueños te veo, a mi lado otra vez, y tu rostro tan sereno, con su blanca palidez. Entre mis sueños te veo, a mi lado otra vez, tu rostro tan sereno, con su blanca palidez. We skipped the light fandango, and turned cartwheels across the floor, I was feeling kind of seasick, but the crowd called out for more, The room was humming harder, as the ceiling flew away. When we called out for another drink, the waiter brought a tray. And so it was that later, as the miller told his tale, That her face at first just ghostly, turned a wider shade of pale.